Bueno, y le quiero agradecer en esta mañana, de verdad, de haber aceptado la invitación a la consejera electoral, la licenciada Marlene, o Marlene Irasbe Mendoza, para hablar precisamente de este tema. Licenciada, ¿cómo está? Muy buen día. Muy buen día, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. De verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación para hablarnos de esos temas, de esos temas que de verdad son de interés para la sociedad y donde, pues, vemos que día a día luego se involucran también, por ahí, instituciones, como es el caso, precisamente, del Instituto Electoral del Estado de Michoacán. Así es, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Instituto Electoral se unió con diversas instituciones para abordar este tema desde la capacitación, hacer conciencia a la ciudadanía de eliminar la violencia, pero también el concepto de denunciar. Es muy importante que todas las personas que se sientan agredidas, ofendidas, denuncien, denuncien ante las instituciones competentes para que tengamos un acompañamiento y una posible erradicación de esta violencia política por razón de género. Hace falta luego la cultura en ese sentido de la denuncia, que en muchas de las ocasiones no lo hacen por temor a represalias, por temor a que reaccione de otra manera, si es el cónyuge, si es algún cercano, quién es el que las está por allí, pues, violentando. Así es, y se agrava más cuando estamos hablando de política. En la política, las mujeres candidatas, precandidatas o actoras políticas se ven amenazadas a veces por diferentes grupos, partidos políticos, actores políticos, y aunque saben que tienen... Hasta de grupos criminales. Claro, de organizaciones criminales, aunque están enfocadas en su vida pública, pero también está el otro aspecto de su vida privada que se ve afectada, que se ve violentada, que se ve amenazada. Entonces, es muy importante la denuncia, el que las instituciones acompañen y estemos enfocadas en erradicar la violencia. Es el principal objetivo. Es un tema de verdad interesante, un tema donde, pues, híjole, lo he dicho constantemente, escuchamos y vemos que se aprueban leyes, que se reforman leyes, que se hacen, y que a lo mejor hay, hay allí, valga estas leyes bien como debe de ser, pero, pues luego las autoridades, por lo que usted quiera, no las aplican. Porque vemos impunidad, impunidad, de manera constante. Así es. En el Instituto Electoral de Michoacán estamos convencidos de que nuestra obligación es, además de hacer efectiva la normativa, es tratar en el ámbito de nuestras competencias y atribuciones, sancionar y erradicar la violencia cero, tolerancia para la violencia política, para la violencia en el interior del instituto. Respecto a esto, el día de ayer tuvimos una conferencia para nuestro personal respecto del hostigamiento y acoso laboral y sexual, porque es importante no solamente ver hacia afuera como instituto, sino también ver hacia adentro, hacia nuestro personal. Las capacitaciones son indispensables, pero también el que las personas, los servidores públicos, los actores, los candidatos, los precandidatos, sepan que hay mecanismos que pueden accionar para defenderse y para ya no permitir las violencias en cualquier ámbito privado y público. Sí, por supuesto, porque luego lamentablemente vemos que incluso en el tema laboral también son violentadas, luego son acosadas y nadie hace nada. Así es, por el miedo a perder el trabajo, por el miedo a seguir viendo a la persona que nos está acosando, que nos está hostigando la convivencia diaria. Se hace invisible esa situación, no la afrontamos, pero en el Instituto Electoral de Michoacán estamos convencidos que no importa el nivel jerárquico de la persona que está hostigando o que está afectando a cualquier otro servidor, lo que importa es la denuncia y es seguir todos los mecanismos que tenemos al interior, pero también existen al exterior que se puedan accionar para proteger a todas las personas, servidores públicos, actores políticos, toda la ciudadanía que se ve afectada. A veces hasta nos da lástima y coraje por lo que pasa, pero a veces porque también la misma mujer permite. La mujer, y lo digo con respeto, le voy a comentar dos casos. Hace algunos años una mujer por allí fue violentada por su propio cónyuge. En la vía pública la golpeó y en presencia de sus bebés le dio, la golpeó. Nos pide el apoyo, la acompañamos para denunciar y hacer todo lo que se pudo de acuerdo a nuestro alcance. Se pone la denuncia, comienza el tema de las averiguaciones o investigaciones y cuando ya va avanzando este tema de todavía averiguación previa, ya la mujer después dijo no, no quiero que detengan a mi esposo, no quiero que pase nada a mi esposo. Y ella misma fue y ya no hizo nada. Retiró la denuncia. Recientemente usted vio por allí seguramente en los medios de comunicación, en Mujica, mejor conocido como Nueva Italia, personas, ciudadanos detienen y exhiben a dos sujetos que violentaban a sus parejas o personas allí y las exhiben en la vía pública. No fueron o una de ellas cuando menos se exhibió allí de que va y lo rescata y se lo lleva y ahí pues hace una escena de amor. Esos temas luego a veces, claro, ahí se está abusando, se está cumpliendo con ley, se está extralimitando a la gente, lo que causa que no nos corresponde de hacer justicia por nuestra propia mano. Pero a veces la mujer, de verdad, lo digo con respeto, son quienes no permiten que esto avance. En el instituto tenemos toda esta estructura dentro y queremos señalar y ser muy enfáticos en decir que tenemos que hacer políticas al interior del instituto de manera integral. No solamente es la denuncia, sino hay que ver de qué manera acompañamos a las víctimas. Hay que buscar todos los mecanismos que podamos accionar, desde un acompañamiento psicológico, desde un acompañamiento legal, un acompañamiento con otras instituciones que tendrán que ir de la mano con el instituto electoral para buscar precisamente que las víctimas salgan de ese entorno en donde se sienten desprotegidas, minimizadas, invisibilizadas y que sepan que hay otros mecanismos que pueden accionar, no solamente los legales, sino de acompañamiento psicológico, social, emocional, que es muy importante para poder dar el siguiente paso porque precisamente pasa lo que usted nos comenta. Se quedan en el primer paso de denunciar, pero ya el siguiente, de continuar con los procedimientos o los procesos legales, vuelven a este círculo vicioso en donde se encuentran a su pensar considero un poco más protegidas o con el miedo de que qué va a pasar si no estoy con esta persona o si denuncio o si la sociedad va a ver que soy víctima. Entonces todo este tipo de cosas el instituto lo tiene muy presente de hacer un acompañamiento integral en todas las áreas. Y que fuera de oficio en un determinado momento cuando ya la persona víctima no quiere por miedo, temor, continuar con el... Sí, en el instituto haremos todo lo necesario para que las candidatas, las precandidatas, las actoras políticas, los actores políticos, también los hombres sufren violencia, también hay que decirlo, también sufren hostigamiento, también sufren acoso. Por supuesto es un índice menor, pero todas las personas que se sientan agraviadas, víctimas, que sepan que el instituto está ahí para apoyarlos. En este tema precisamente de violencia política, yo he reconocido siempre y se lo digo de verdad mi reconocimiento para la mujer en todos los sentidos, porque es mucho más capaz, mucho mejor que el sexo masculino que nosotros los hombres, y lo digo y lo reconozco en todos los sentidos. Nosotros de cualquier cosa nos estamos quejando, y ustedes son madres, trabajan, se embarazan y están trabajando, hacen, no hay dolor, no hay dolores, no hay nada, nos ponen, no hay cansancio, nos ponen ejemplos en todos los sentidos. Pero además en el tema intelectual, las mujeres son las mejores administradoras en todos los aspectos, son las que llevan al éxito cualquier negocio familiar o demás. Muchas gracias por tener ese concepto y creo que, bueno, consideramos en el Instituto Electoral de Michoacán que las mujeres nos enfrentamos a dos obstáculos principalmente. El institucional o legal que nos limita un poco a veces y el segundo, las capacidades, el que no nos educan para poder ser líderes, pero no solamente líderes, sino líderes eficaces. Entonces, cuando pasamos estos dos obstáculos, nos enfrentamos al tercero, la violencia. La violencia doméstica, la violencia política, la violencia en lo privado y en lo público. Hay que superar muchos retos, pero hay que afrontarlos y hay que denunciar cuando se tenga que hacer. Sí, por supuesto. Pero sí, las marginen, las pisotean, luego deja el machismo. No ha permitido precisamente que la mujer sobresalga y ocupe, hablando de violencia política, ocupe puestos de elección popular. Simplemente, ahorita en este proceso electoral, hablando aquí en el estado de Michoacán, hasta invitan a reuniones y demás de aquellos aspirantes de los diferentes partidos políticos, pero puros hombres. Y no invitan a mujeres. Y hay varias mujeres que por ahí han dicho, yo quiero, y no las toman en cuenta. Es muy importante que todos tengamos presente que constitucionalmente la paridad va en todo. No solamente en los cargos de elección popular, sino en las designaciones de los órganos autónomos, de las autoridades, de los gabinetes, paridad en todo, y en precandidaturas, en candidaturas, y el Instituto Electoral está comprometido con hacer efectivo el principio de paridad. Por eso, hace unos días emitimos unos lineamientos de paridad para que los actores políticos tengan presentes que hay que cumplir este principio constitucional. Por otro lado, hay quien confunde, y confunde luego a la sociedad, el tema de la violencia política y de la violencia de género, porque argumentan cuestiones X, y lo digo, bueno, en un caso particular 90 grados, publicamos algunos temas hablando de antecedentes de una política por allí, mujer, y de ahí comenzaron a decir qué violencia política, qué violencia de género, voy a hacer señalamientos, e incluso por allí nos advirtieron el día de ayer de que en próximos días nos van a hacer una campaña allí para darnos, utilizando medios de comunicación, como luego lo saben hacer. Pero ese tema, luego de confundir a la sociedad cuando se sienten afectados en un determinado, porque luego hay los casos, las excepciones, digo, lo vuelvo y reconozco, en todos los sentidos a la mujer, pero si hay excepciones, luego tenés también. Hay excepciones, pero para eso están las instituciones, tanto el Instituto Electoral de Michoacán como el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, que llevan a cabo los procedimientos para determinar cuáles de estas conductas denunciadas son o se categorizan como violencia política o como violencia política por razón de género, o cuáles no. Entonces, es muy importante la denuncia, es muy importante que las instituciones conozcamos de los temas para poder definir las rutas a seguir. Importante la labor, de verdad, lo que están haciendo en el Instituto Electoral del Estado de Michoacán y por supuesto de que instituciones se sumen a este tema para poco a poco ir acabando y de ser posible, por supuesto, erradicar la violencia de género y política. Muchas gracias, ese es el objetivo. Consejera, ¿algo más que agregar? Nada más que estamos a sus órdenes, que el Instituto Electoral tiene las puertas abiertas para toda la ciudadanía que necesite capacitación sobre estos temas. De igual manera, esta es su casa y este es su espacio. Por supuesto, le agradecemos a la consejera del Instituto Electoral del Estado de Michoacán, la licenciada Marlene Arisbe Mendoza, el haber aceptado la invitación y hablarnos de estos temas de verdad preocupantes, de verdad de interés para usted y para nosotros. Estos temas los vamos a seguir tocando cada vez que nos lo permitan y que nos acepten las invitaciones porque de verdad que créanme que es preocupante lo que pasa en este tema en nuestro país. La violencia de género y violencia política. No es posible que se le siga marginando a la mujer, no es posible que se le siga allí pisoteando y que no se le permita que ocupe luego puestos de elección popular en nuestro país. yo estoy seguro y lo he dicho usted no me va a dejar mentir porque lo he dicho en varios espacios informativos. Si una mujer o las mujeres nos gobernaran le puedo asegurar que otra sería la situación de nuestro país. Vuelvo y repito hay sus excepciones, hay mujeres, hay políticos así que le deben la carrera incluso a la delincuencia incluyendo mujeres. Pero digo son excepciones de verdad pero bueno las mujeres son las que hagan el cambio de verdad en todos los sentidos. Así lo digo. Bueno